En modo opinión, el debate interactivo. El Senado fijará posición sobre el fideicomiso Punta Catalina después del 27 de febrero. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, fijará su posición en torno al fideicomiso de la central termonéctrica Punta Catalina después del 27 de febrero del presente año. La posición del Senado será fijada después del 27, cuando las comisiones estudien al detalle el contrato. El Senado aseveró, respaldó la participación de la población de involucrarse en temas importantes del país. Esto dijo el Senado. Bueno, evidentemente, mira, la comunicación a nivel del gobierno ha mejorado mucho después que Homero está ahí. Bastante, sí. Ha mejorado mucho después que él está ahí. Se quiere conocerlo. Pero yo creo como que ellos tienen que auxiliarse más de nosotros, la gente de modo opinión, que tenemos capacidad analítica. Y podemos ayudarlo a ellos para que cuando se le alman estos tejemanejes y estos líos. Esto de Punta Catalina, señores, es simplemente la oposición. La oposición, pero hay que ver. Estuvo de acuerdo en un principio. Y ahí es donde voy. ¿Y qué parte de la oposición? Porque tú te encuentras con Jaime Aritico del que apoya esto. Tú te encuentras con que el Partido de la Liberación Dominicana apoya el fideicomiso. O sea, y de buena primera, tú ves una ondanada de cosas. Yo particularmente creo, lo último que yo vi fue que Participación Ciudadana iba a Pandemiria Germán con el tema de Punta Catalina. Pero venga acá, pero venga acá. Señor, ese contrato tiene dos aspectos fundamentales. ¿Para un fideicomiso? Uno, el fideicomitente aderente, que era, y lo dije, es un punto de negociación que creo que puede aclararse. ¿Por qué? Porque es darle participación a un nuevo actor, que puede ser privado. Porque el fideicomitente y el objeto central del fideicomiso es el mismo Estado. No se está hablando de venta, ni de enajenación, ni nada. Ahora bien, el otro aspecto fundamental que he visto que las críticas han ido directo ahí, es el tema del comité técnico, que dice 30 años. Pero en el mismo contrato dice que pueden ser revocados en cualquier Estado de la Cámara. Con un decretazo. Bye bye. Punto. Bueno, yo creo que esto es un gran avance. Porque se está organizando, vamos a decir. Esto es un tema de confusión. Y porque se habla de privatizar. ¿Cómo tú vas a privatizar con un fideicomiso, mi hermano? Donde el dueño del fideicomiso es el Estado. ¿Cómo tú privatizas? Y el receptor de la inversión y el retorno es el mismo Estado. Líder, además, un fideicomiso obligado, obligado, el que maneja el fideicomiso. Y lo primero que tú tienes es un comité que va a dirigir el fideicomiso. Pero además, el que maneja el fideicomiso, que es el administrador del fideicomiso, que es la fiduciaria. Es que tú tienes que tener transparencia en el uso de los fondos, obligatoriamente. Incluso tiene una contabilidad aparte. Tiene una contabilidad aparte, entonces. Realmente, yo lo que creo es que quieren festinar la figura del fideicomiso. Hay fideicomisos que pueden ser cuestionables. El del punto de Catalina, yo no lo considero así. Ahora, el de la policía, para mí es un poco extraño. Bueno, eso yo voy a traer a todo ese video para debatir un poquito eso. Sí, porque es un tema de seguridad ciudadana, yo no le veo ahí. Además de eso... Porque es una cosa, es una planta que genera ingresos, genera retorno, hay que operarla, pero la policía... Yo busqué el Pepe, que está como comisionado, es el tigre no dominicano. Y una de... Mira, y yo que he podido hablar con policías. ¿Sabes cuál es el tema con la policía? Que muchos de los que han estado ahí no son policías de carrera y no le duele la policía. Tú el que es policía, que le duele la institución, sangra por esa institución. Entonces, yo no sé cómo tú ponías y ponías un granjero a dirigir como comisionado los cambios de una institución tan maníaca como la Policía Nacional. Continuamos, continuamos, señores, en modo opinión. Y vamos a continuar, señores, con el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Déjame decirle que en Fitur, en un programa de radio, hubo un entrevistador que, ya dando ocasiones, una vez lo puso David Collado en su sitio y el presidente Luis Abinader perdió la compostura cuando este comunicador le dijo al presidente Luis Abinader del contrato de Punta Catalina. Y el presidente, visiblemente molesto, pues le dijo que de qué contrato hablaba, si el fideicomiso no es un contrato. Entonces, la figura del fideicomiso, para que la gente pueda tener una idea, hay familias que tienen mucho dinero y que no confían en las capacidades que puedan tener los hijos o los familiares o posibles herederos de esa fortuna. Y entonces crean un fideicomiso que puede ser revocable como no revocable. Y ese fideicomiso lo que se encarga es de administrar de manera eficiente los fondos que se depositan. Y el fideicomiso viene siendo como una especie de albacea y que se va a encargar de colocar el dinero para que sea de la manera más productiva posible y administrativamente posible. Y también que los herederos posibles de esa fortuna puedan recibir los fondos X. Entonces, ¿qué pasa con Punta Catalina? Punta Catalina va a recibir dinero, recibe dinero, pero entra al mercado, Punta Catalina recibe dinero por vender energía en el mercado. Claro. O sea, ella le vende a Edesur, a Edesur, a Edesur. Produce y hay una demanda. Claro, produce y genera y genera. Entonces, ese fideicomiso se encarga de poder identificar, el fideicomiso no, el fideicomiso administra, el consejo se encarga de tomar las decisiones pertinentes, pero quien termina administrando los fondos de manera eficiente, es el fideicomiso. Es así. Es el fideicomiso. Entonces, esa satanización que ha habido con el tema del fideicomiso, a mí me parece una alarma excesiva. O ignorancia también del instrumento para que siga. No, no ignorancia, porque fíjate, incluso el presidente Fernández hizo referencia pública a que la ley que data del 2011 solamente habla del fideicomiso, o regula el fideicomiso privado, y que en algunos incisos o párrafos menciona, hace una mención de los fideicomisos públicos. Yo creo que tomarlo por esa vía le hace un flaco favor a esta herramienta que es muy importante para el desarrollo de importantes iniciativas para el país. El otro día, hablando con el señor Ramón Núñez Ramírez, él criticaba el tema del fideicomiso, y me decía, mira, pero el único ejemplo que nosotros tenemos es el de la autopista del Corral, ¿qué se llama? La de Samaná. Sí. Y mira qué mal nos fue. Yo dije, oye, uno no puede satanizar. Y uno conoce. Por una sola, por un solo ejercicio que se haya hecho. Es que el meclodo cosa, el peaje es sombra. Exacto. No tiene nada que ver con R.D. Vial, que el que administra los fondos que entran en los peajes. Sí, sí, y ese no es el mejor ejemplo, porque R.D. Vial ahora mismo corre de manera deficitaria, pero eso no se debe a la figura. Eso se debe al subsidio que se tiene que hacer. ¿Tú sabes por qué yo digo que hay ignorancia? Porque todo el mundo sabe conocer, ser experto, o dominar estos instrumentos, y al fin y al cabo lo que produce es una confusión de realmente para qué sirve y por qué en esta ocasión se quiere utilizar ese instrumento para... Hay mitos, hay mitos. ¿Entiendes? Que se va a privatizar, eso no es una realidad. O sea, con el contrato que fue pasado en la Cámara de Diputados, y lo repito, sí, es un argumento que han utilizado algunos que puede prestarse, ojo, puede prestarse a confusión. ¿Por qué? Porque esa es la figura de un nuevo elemento, de un nuevo participante, que no necesariamente está determinado ahora mismo, que pudiera tener beneficios o participación. Eso habría que verlo. Sí, porque ese es como el regalo envenenado que puede tener ese... Pero que eso es un punto de cesión y sin dañar el contrato. Exacto, exacto. Yo lo que digo, para una empresa o un proyecto como Punta Catalina, que tú tengas que manejarla mediante la ley de compra y contrataciones públicas, mi hermano, mire. No se va a hacer nunca, no se logra nunca. Pero imagínate tú, para una licitación, tú te tomas seis meses. Lo mínimo que se está terminando, se está tomando a ejecutar aquí mediante la ley de compra y contrataciones, es seis meses. Es un error y eso tiene que ser modificado. Y entonces imagínate tú, una planta, tú sabías que la energía entra en temas de seguridad nacional. Claro que sí. La energía entra en seguridad nacional. Y en el caso de la cantidad de kilos, de lo que aporta a Punta Catalina, al sistema eléctrico, es demasiado. Entonces, yo creo que... Primero, explícale bien. Yo espero que el presidente va a hablar hoy en la noche. Va a hablar hoy a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Yo me imagino, usualmente son palabras muy cortas. 4, 5, 7 minutos el mensaje que va a transmitir. Y tengo la ligera impresión, tengo la ligera impresión de que él se va a referir al tema del fideicomiso de Punta Catalina. Porque este tema ha sido muy vapuleado y desinformado a nivel de la opinión pública. Ahora, fíjate algo. Quizás hay una intención. Tú sabes que hay aproximadamente una veintena de fideicomisos que se han promovido desde el gobierno. Ah, bueno, 17 para ser específicos. Quizás con esto, lo que se anda procurando es que una administración próxima no pueda venir, que una administración que venga en el futuro no pueda venir a cambiar los términos, pueda cederla, venderla. Organizar... No, porque el presidente... Bueno, venderla... Bueno, si la tiene a 30 años, no. Ya entra como un patrimonio fijo. Fíjate que incluso en el pasado se barajaba venderla. Sí, pero como tú decías, como tú decías, un decretazo, llega otro presidente, un decretazo, quita la comisión técnica que está ahí. ¿Un decretazo? Un decreto. Claro que sí, es por decreto, es de libre remoción. Es de libre remoción. Es que volvemos a eso. O sea, claro, Ramón Albulkel, que decía en estos días, que él está satanizando todo lo que hace el gobierno. Sí, yo lo oí, y yo dije que... Y él dice que... Una planta propia de los dominicanos, él dice que se va a vender. Porque resulta ser que Punta Catalina, desde que se fundó la República Dominicana, desde que Mella dio el trabucazo allí, en la Puerta del Conde, no ha habido un proyecto a nivel de la República Dominicana más grande en ejecución, y que se haya llevado más fondo que Punta Catalina. ¿2.500 millones no son? Mal contado. De dólares. Mal contado. De dólares. Porque una de las cosas que decía el ministro de Jimena, Antonio, era que andaba por los 3.000 y pico de millones, y por eso se manda a hacer la auditoría. La auditoría. La auditoría. Sería bueno, sería bueno en una próxima entrega, invitar a un experto en fin de comiso. Bueno, podemos traer a André Vandelhol, que venga. Para así poder... Estuvo ayer aquí. Sí, estuvo aquí. Sí, en Sol de los Sábados. Sí, vamos Andrés y... Y explicarle a la población, porque es importante que la población lo entienda. Ojo, él ha escrito... No nosotros, porque nosotros lo sabemos. Como tres artículos, hablando, desmontando los mitos sobre fideicomiso. Muy interesante. Te lo puedo mandar para que tú te... Y una figura... Pero queremos oír la opinión de la gente. ¿Qué opina la gente con relación a esto? Y si la gente sabe lo que es eso. No, la gente va a decir, ¿con qué se come un fideicomiso? Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Bien, señores. Vamos a escuchar a la gente. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente sobre el tema del fideicomiso? ¿Usted cree que lo van a vender? Que se lo van a ceder a la oligarquía, como dice el burguero. Vamos a ver que tenemos una llamada aquí. Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Yo llamo a Alexis Manuel Guerrero de aquí de Laguna Prieta, municipio de Ramón Santana. ¡Wow! Señores, pues Ramón Santana es pegado de la frontera, ¿no? No, no, Ramón Santana es aquí en San Pedro de Macorís. Ah, en San Pedro de Macorís. Ok. Pero como quiera, está bien. Muy bien, muy bien. Cuéntenos, cuéntenos. Oiga, oiga bien. Yo creo que ese problema de la planta Punta Catalina y ese comité que le han metido ahí, ese es el meollo de todo, porque es que nadie quiere saber de Celso Marrancini. Aquí se sabe que Celso Marrancini hizo la peor administración de la CDE en aquel tiempo, cuando lo puso Donel Fernando, que quitó a la mesa segura. Inclusive, fue lo que abaralló para que llegaran al acuerdo con Unión Feroza. Y el par de funcionarios de esos que están ahí en el comité también son fracasados también. O sea, que le han hecho un flaco servicio al país. Por eso es que en realidad el pueblo no quiere y tiene miedo a esos fiduciarios. Muchas gracias. Bueno, gracias por su aporte. Gracias a ustedes, señores. Y a Don Celso le han dado candela, mi hermano. Ha terminado siendo él el malo de la película. Increíble, ¿eh? El malo de la película ha terminado siendo él. Tenemos más llamadas. Importante que la gente llame y que dé su opinión, porque esto es un tema de suma importancia para la República Dominicana, señores. La central termoeléctrica Punta Catalina genera más de 700 megawatts. Un país donde históricamente nosotros se nos ha cobrado, por la matriz energética, se nos ha cobrado tanto dinero por el servicio eléctrico en la República Dominicana. O sea que la gente tiene que vincularse más a estos temas, aportar más y opinar. ¿Qué cree? ¿Esto se está haciendo de manera correcta? ¿La gente cree de verdad que se va a privatizar? ¿La gente cree que de verdad se va a mantener el Estado? Es importante también expresarle que el presidente del Senado comunicó hace dos días que eso se va a conocer después del 27 de febrero. Bueno, para hablar en contexto, el contrato de fideicomiso, porque la realidad es que es un contrato. El presidente se molestó porque lo estaban presionando sobre ese tema y dijo que eso no era un contrato porque un contrato incluye una compra-venta. No, no, no. Es un contrato. Contrato de fideicomiso. Que es un instrumento jurídico. Exactamente. Ahora bien, ese contrato se llevó a la Cámara de Diputados, ese contrato fue aprobado en la Cámara de Diputados y luego pasa al Senado. Que algo que pudiéramos también debatir un poco es con relación a este tema de que ese contrato fue pasado en la Cámara de Diputados sin haber sido leído por muchos de nuestros legisladores. Bueno, mi hermano, cuando yo... José Horacio Rodríguez, que es nuestro amigo, pero ahí cayó en la pifia y dijo, cometió el error de decir... No, no, no el error de decir, sino lo dijo. Tuvo que salir a pedir perdón, compadre, a su votante. Pero dijo perdón y luego dijo que había que hacer unas correcciones. ¿Ya ves por qué pasó? Bueno, los prístinos... Bueno, para que sepan, el inicio de la primera legislatura de este año, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del... como en el Senado, se inicia el 27 de febrero. Pero tú sabes... Tú sabes que lo... Porque es que son unos pechú. Porque entonces... Sale Guillermo Moreno. Entonces criticando después a Punta Catalina. Porque, oye, esos diputados no iban a pasar. Porque fue aprobado en comisión, recuerda. Y si ha aprobado en comisión, ahí están todos los miembros de los partidos. Y eso se va a discutir. Claro, y eso va a ser discutido como una línea política partidaria. Y entonces después se despacha, Guillermo, los honor... La coherencia... La honorable izquierda dominicana. La honorable izquierda dominicana. Óyete, pero qué... qué pechuces son. Bueno. Y la gente sigue creyendo. Se le vio el refajo ahí. Vamos a una pausa, señores. Aço. 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 Aço.